Hola, hoy vamos a hacer mi trago preferido, uno de los más famosos y más clásicos de la costelería de la historia, el famoso Bloody Mary. Para preparar el Bloody Mary necesitamos un montón de ingredientes. Lo primero, una cuchara buena para revolver, después limón, salsa de tabasco, pimienta, sal, el jugo de tomate, vodka y alto hielo. Para empezar con nuestro Bloody, partimos echándole todos los ingredientes. Lo primero es el limón, que es lo más ácido y es lo que le da todo el gusto final al trago. Le da un toque cítrico, ese toque bien rico para sentir todos los sabores. Echamos limón a gusto. A mi me gusta con harto limón, como hay gente que le da un púlgo así es por este trago. Van tres limones, cuatro limones. Bueno, ahora le añadimos tabasco. Después le añadimos salsa inglesa con un toque de merkel líquido, el toque por supuesto de pimienta, con harto cariño. Le añadimos la sal, dos de sal, dos cucharaditas más o menos. Empezamos a revolver. Un par de hielitos, para que alcance una más temperatura. Este trago tiene que ser muy helado. Ahora le echamos el vodka. Un trago muy fácil de preparar, pero se ve complicado porque tiene muchos ingredientes. Una y media vodka, yo siempre le echo. Este es un trago famoso por quitar las resacas y todos los malestares al otro día de una muy buena tomatera. Así que se los puedo recomendar para los que no lo conocen. Bien revuelto, terminamos de añadirle el hielo. Y le echamos la base de lo más importante, el jugo de tomate. Bueno, ya que terminamos nuestro Bloody Mary, le vamos a añadir la decoración. Un reajos de limón, un apio, y este trago se toma con una bombilla. Listo, este es el famoso Bloody Mary. Ya. Mmmmm, muy bueno. 100% este es un trago nutritivo y te hace sentir muy bien si es que lo pasaste mal al otro día de hoy de resaca. Salud.